Para mí es un inmenso honor y un sueño, así que gracias. Débora, Débora Gonsten, desde ayer estoy medio como emocionado, así que vamos a ver. Bibliotecaria de profesión por tenia de nacimiento, actualmente presta servicios en la Universidad Abierta Interamericana desde hace 15 años. Es además escritora e investigadora que cuenta con más de 20 años especializándose en el estudio de las civilizaciones andinas desaparecidas. Esoterismo, ufología local y el mundo subterráneo son algunos de los temas en los cuales también incursiona. También es consultora de la prestigiosa revista UFO Brasil. Como expositora participó de varios congresos, siendo convocada regularmente en programas de radio, televisión, documentales y film. Sus trabajos recibieron atención no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y en Estados Unidos. Dirige un blog que consultamos todos los que estamos en esta búsqueda, que es Crónica Subterránea, reconocido como uno de los mejores en su género. Acaba de finalizar su primer libro, Cueva de los Tayos, secreto subterráneo de los mundos olvidados, que cuenta con edición española Casa Corona Borealis, y que tenemos el honor y la profunda alegría de poder compartir su presentación aquí. Continuamos. Recientemente, el grupo de origen español Voice Rus Explorer, liderado por el investigador catalán Anselm P. Rambla, la acaba de designar flamante miembro de su departamento de investigación. Durante el año 2013, integró el film Alunizar y como invitada en el programa de televisión, periodistas de otra dimensión, colaborando además en el film La leyenda de los tallos a estrenar en el 2016. Desde Argentina, participa en La Señal Radio, donde colabora y desarrolla funciones de producción. Con todos nosotros, Débora Gómez. Un honor estar hoy acá con ustedes, gracias a Carlos Gallo, que ha organizado este maravilloso encuentro. Es muy importante para mí presentar mi libro, que llega editado desde España, sobre un tema tan conocido y tan poco conocido también, que es el de la Cueva de los Tallos. ¿Alguien acá ha ido a hablar de la Cueva de los Tallos? Bueno, entonces, este es un tema que es muy raro, porque siendo yo una argentina, me llega un llamado distinto en cuanto al mundo subterráneo, y no me llega de Argentina, me llega desde Ecuador. Eso como primera cosa que quiero decir. Un llamado que me llegó en el 2004, primero empezó como tratando de ver por qué había pasado con este tema, que se había hecho muy conocido con el libro de Erich von Däniken en el año 1975, que era el famoso El oro de los dioses, donde por primera vez esta historia se dio a luz. Y yo como ya llevaba varios años investigando las civilizaciones andinas, digamos que el mundo subterráneo siempre se cruzaba, pero nunca me animaba a profundizar en sus misterios. Decía, es un tema grande, pero no es un tema que ahora yo necesito transitar. Pero hay aquí que en el 2004, como digo, llegó este llamado, y empiezo a investigar y me encuentro que había escasa bibliografía, me llama la atención. Salvo el libro que había editado Däniken, una expedición que se realizó después, vamos a hablar, en el año 1976, que se hizo muy conocida a sus profundidades, el tema estaba bajo una intensa oscuridad. Y tengo la suerte de que en Argentina me cruzo con un hombre que en ese momento se encontraba teniendo la documentación de un señor llamado Julio Goyen Aguado, que fue un espeleólogo muy conocido y miembro del Centro Argentino de Espeleología, su fundador, y que había tenido una vinculación muy grande con este tema a través de uno de sus protagonistas principales, que fue Juan Moritz, un húngaro nacionalizado argentino, quien hizo un descubrimiento, digamos, en el año 1969. Y la cuestión es que este hombre, bueno, como digo, después lo vamos a contar, tenía documentación de esta historia. Él ya no estaba vivo, sino que lo tenía otro señor, que se llamaba Guillermo Aguirre, y con él comienzo a trabajar. Fue una suerte comprobar que este tema, digamos, tenía una pata argentina que hasta ese momento no se había visto. La pista argentina, como yo la llamo. Porque todas las cosas que, ya digo, había escasa bibliografía, algunas cosas en España, y en Ecuador era casi inexistente, había mucho silencio. Y aquí que tenemos, en nuestro propio país, teníamos a este hombre que había estado en relación directa, y había participado de las primeras expediciones junto a este húngaro argentino, digamos, Juan Moritz, que, como digo, fue el iniciador de una historia realmente alucinante. Y empiezo a investigar esta documentación y realmente me asombro por todo lo que voy recogiendo, porque hasta ese momento, digamos, el mundo subterráneo siempre era visto como algo legendario, o sea, nos contaban historias, uno se escuchaba, pero pasaba que era como algo tabú. ¿Realmente podría existir una civilización paralela en convivencia con nosotros? ¿Era eso posible, no? Como se decía, la profecía Berniana de aquel mundo del viaje al centro de la Tierra, que no estaba comprobada. ¿Pero era verdad? ¿Estábamos realmente? ¿Podría ser que una civilización paralela estuviera hoy día activa? ¿Y hubiera dejado vestigios? Bueno, ese asombro, esos interrogantes, ¿no? Empezamos a, empecé a profundizarlos, ¿no? Era cierto, ¿no? Y las primeras lecturas de la documentación que me encuentro me daban datos realmente asombrosos de que sí, de que estábamos ante uno de los temas quizás más poderosos en cuanto al mundo subterráneo, porque es el que más se había explorado, más se había hablado, a pesar después del silencio en que cayó. Después de esa aventura con Guillermo Aguirre, me empiezo a meter de lleno en toda esta investigación que me llevó a recorrer no solo testigos de Hungría, testigos de Ecuador, toda la cuestión argentina. Fue un trabajo de 10 años, una década investigándolo, ¿no? Que da resultado a través de este libro. Y realmente, bueno, ¿qué pasó en el año 1969? Es lo importante que nosotros tenemos que entender. ¿Qué pasó? ¿Qué se descubrió en el año 1969? Fue como cuando digo, este húngaro argentino llamado Juan Moritz, un personaje muy misterioso y enigmático que había arribado a la Argentina en la década del 50, llega con una idea, la de buscar el mundo subterráneo, ¿no? Estamos hablando de un tiempo en que ese tema era más tabú que nunca y no se mencionaba, salvo por las crónicas que teníamos antiguas, pero nadie, nadie hasta ese momento, había hablado con tanta claridad y había dicho que existía un mundo subterráneo bajo los Andes. Y Moritz llega buscando ese mundo y lo busca primero en Argentina. Hace algunas expediciones, se relaciona con ciertos círculos y él después sigue su camino en Sudamérica buscando la puerta, porque él ya tenía conocimiento de que existía una puerta que lo llevara a ese encuentro y realmente lo halla en Ecuador, después de mucho bregar. Y él en Ecuador llega en el año 1965. Y a partir de ahí, dos años después, ya empieza en su comunicación con Argentina, que siempre, como digo, estuvo ausente de todo el relato, incluso del relato último que hizo History Channel en su programa sobre la Cueva de los Tayos, donde toda esta parte que yo cuento en el libro está borrada absolutamente y se da prioridad al relato anglosajón. Eso es lo que ha ocurrido con este tema. Entonces Moritz, como digo, llega a Ecuador y en el año 1967 ya él mandaba sus notificaciones y cartas hacia Argentina diciendo que había efectivamente encontrado una puerta a ese mundo. Por supuesto que todo esto, digamos, se mantuvo en secreto y recién en el año 1969, él hace un acto que nadie hace. Lo declara oficialmente el gobierno ecuatoriano. Hace un acta notarial, cosa inédita para la época, donde afirma haber encontrado vestigios de un mundo subterráneo desaparecido. Esto, por supuesto, crea toda una historia, realmente un impacto gigante en las autoridades. Y Moritz afirmaba cosas como que, por ejemplo, creía que América era la pata faltante de una historia aún no contada. Él estaba diciendo, un húngaro nacionalizado argentino, nos estaba diciendo algo que recién ahora comenzamos a redescubrir. Y, bueno, como digo, Moritz hace el anuncio, dice haber encontrado no solo vestigios a nivel físico de esta cueva, de este mundo subterráneo, que, como digo, vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo, la Cueva de los Tayos está ubicada en la región de Morona, Santiago, que es limítrofe con Perú, en plena selva. Es una zona muy difícil de llegar, por supuesto, y está, digamos, habitada por muchas tribus, una de las cuales son la tribu de los Yoharas, que son los reducidores de cabeza. Con esta tribu es que Moritz, y otra más que es la de los colorados, toma contacto, ¿no? Y estamos hablando de algo que acá creo que conocemos bien, que son los llamados guardianes externos. Toma contacto con estas tribus y estas tribus le transmiten que realmente sus dioses están abajo y que ven luces y que ven seres. Y él se gana la confianza porque Moritz había una cosa muy extraña que descubre, y es que esta tribu entendía su antiguo lenguaje magiar, el magiar ancestral de su tierra. Eso es algo muy loco, ¿no? Porque él les hablaba en magiar y los Yoharas le entendían. ¿Por qué? Porque él pensaba, como digo, esta pata faltante de la historia de América, creía que realmente su cultura, la cultura sumeria de la que habría derivado el magiar, habría partido de Hungría, habría partido de América, perdón, habría salido de acá. Porque siempre nos dijeron que el continente americano era obra de culturas que llegaron desde otros lados. Y Moritz nos estaba diciendo que no, que este continente había sido la cuna, la raza, la raza maestra de donde todas partieron. Y que por unas cuestiones que todavía estamos dilucidando, este continente había quedado apartado del relato histórico. Después la llegada de los colonizadores, todo lo que nos pasó. Pero Moritz ya estaba hablando de eso, ¿no? El tema es que esta tribu le informa realmente y le comunica dónde está esa entrada para comunicarse con sus dioses, porque realmente el primer blanco que va y le habla en su idioma, lo cual era algo asombroso. Y Moritz atraviesa todas estas barreras, ¿no? Y es el primer hombre en entrar a ese mundo subterráneo después de mucho tiempo. Y ahí se encuentra realmente con algunas estructuras muy extrañas que él dice recorrer y laberínticas, ¿no? En forma de túneles. Y en uno de esos túneles es que él encuentra un hallazgo sorprendente, que se trataría de evidencias que él declara que son una biblioteca metálica de una civilización extinguida, ¿no? Que la memoria de América no tiene registro muy anterior a todas las conocidas y encuentra vestigios. Y es eso lo que declara el gobierno ecuatoriano. Él decide hacer una primera expedición junto al gobierno de Ecuador, el ejército, en el año 1968, los lleva a recorrer mucho de esas estructuras que, digamos, el ejército quedó pasmado por lo que estaba mirando. Y después, en su segunda parte, iba a ser que los iba a llevar al lugar donde estaría la famosa biblioteca metálica y demás vestigios. Viene otra expedición en el año 1969, Moritz probando, porque no solo había vestigios de una biblioteca metálica que él consideraba que era de oro y de otros elementos muy importantes, sino que quería probar si estos no se dejaban arrastrar por lo que estaban viendo, ¿no? Si el oro no iba a ser la única meta y no iba a ser el espolio. Él quería evitar eso. Por eso hizo unas expediciones previas, pero que después pasa algo aún más sorprendente. Los británicos, alarmados por lo que empiezan a escuchar y los libros que se empiezan... Un libro especialmente que se empieza a publicar, que es la historia de Erich von Dyniken, relatando su encuentro con Moritz y todo lo que él le habría mostrado sobre este mundo subterráneo, es lo que llama la atención del gobierno británico, como digo, que decide realizar una expedición comandada por más de 100 científicos de todas las especialidades. Esta expedición, que contó con la colaboración del gobierno ecuatoriano, fue realizada en el año 1976 y además tuvo a Neil Armstrong como uno de sus protagonistas esenciales. Aquí quiero aclarar algo con el tema de Neil Armstrong y es que Neil Armstrong en ese momento viene a participar de esta expedición porque se cumplía el aniversario de Estados Unidos en ese momento de la independencia, coincidía con la independencia de Ecuador. Se ha hablado mucho de la presencia de Armstrong, se dice que es un mazón que vino... Bueno, no está aprobado. Está aprobado que sí vino como una figura ilustre, pero que su papel quizás no sea tan revelante como otras cosas sí lo son. La cuestión que esta expedición, en ese momento, de la que Moritz supuestamente iba a participar y finalmente iba a revelar al mundo todo lo que él había encontrado, no resulta tan bien. Porque Moritz decide apartarse de este proyecto, decide dejar la expedición porque no le cumplen ciertas garantías que él pedía y, digamos, los británicos, a pesar de contar con esta deserción tan importante, deciden seguir adelante a pesar de irse después con las manos vacías, porque, como sabemos, nunca llegaron al lugar donde tenían que llegar, que era supuestamente ver y comprobar la existencia de la biblioteca metálica. Luego de este desacuerdo, y que quizás hubiera sido la única oportunidad que teníamos de demostrarle al mundo que América tenía un hallazgo que podría hasta rivalizar con los más importantes de los hasta ahora encontrados, todo se queda en la oscuridad. Moritz después entra en una etapa más silenciosa, ya no se vuelve a hablar jamás del tema, fallece en los años 90 y supuestamente la historia hubiera muerto si no hubiera pasado esto como digo, de que esta historia tenía la pata argentina a través de Julio Goyen Aguado, quien además lo acompañó, no solo fue participante, además, enviado por Moritz en la expedición del año 1976, sino que fue uno de los únicos testigos, uno de los únicos testigos, en ver en situ aquel tesoro que Moritz tanto guardó. Eso fue lo más importante. Después pasó el tiempo y tenemos ahora, después de este libro en que llego a mis resultados, hay una historia paralela que tiene que ver con el descubrimiento y tiene que ver con el asunto del padre Crespi, la colección Crespi. Nosotros sabemos que había un sacerdote ahí en Morona Santiago que tenía almacenado un tesoro de más de 50.000 piezas increíbles para la época y quiero explicar que este padre, este salesiano, estaba a cargo de la iglesia de María Auxiliadora y que fundó un museo en los años 60 avalado por el propio Vaticano donde fue recogiendo todo este material increíble, lástima que ahora no se los puedo visualizar, pero creo que lo conocen bastante si buscan en internet, fundó un museo increíble y muchas de esas piezas, estamos, y estoy convencida, también tenían que ver con ese tesoro perdido del cual hablaba Moritz. Ahí empieza todo, también toda una historia de desacuerdos, el museo sufre dos incendios en su momento, venían investigadores de todo el mundo. Una de las tesis es que parte de esas piezas tenían que ver con la desaparecida Atlántida, de la que muchos investigadores, muchos atlantólogos de carrera que habían estado investigando en las Bermudas, las famosas ruinas que habían comenzado a aparecer bajo el mar, predichas por Edgar Cayce, creían que parte de lo que tenía Crespi tenía que ver con esa realidad. Entonces nosotros estamos hablando de un tesoro, de un tesoro antiquísimo, todo ese museo después fue espoliado a la muerte de Carlos Crespi, aunque piezas quedan y aún la colección con un poco de esfuerzo se puede ver. Estamos hablando de unas antiguas culturas refugiadas en nuestros subsuelos. Y más allá de toda esta historia que les voy narrando sobre lo ocurrido con Tayos, creo que la verdadera pérdida tiene que ver qué pasó con todo ese material y además algo, una luz en medio de la oscuridad que es por primera vez hablar del mundo subterráneo en serio. Porque hasta este momento nosotros tenemos un mundo subterráneo del que conocemos poco y nada. hemos ido teniendo algunas luces en el camino, pero el verdadero mundo subterráneo apenas comienza a rasgar las vestiduras. Y Ecuador, aunque es una pista importante en todo este entramado y en mi libro después cuando accedan o aquellos que puedan leerlo lo van a saber, es una especie de laberinto contra iniciático a lo que es el verdadero mundo subterráneo. Pero que es porque nosotros estamos hablando de luz y oscuridad cuando hablamos del mundo subterráneo. Aquí en Capilla también lo sabemos por cosas que han ocurrido, la luz con Acoglani y su fallecimiento posterior que cerró una luz que venía comenzando. Esto, todas estas cuestiones subterráneas de América, en una América totalmente esotérica, como yo digo, la América serpiente, la América naga, la América Amaru-Muru, la América que tiene los grandes secretos todavía que no han salido a la luz. El mundo subterráneo es el inicio de algo, de esa luz todavía en oscuridad. Nosotros tenemos que empezar a trabajar porque nosotros ya tenemos algunos indicios más allá de los túneles, más allá de todas historias legendarias que parecen tomadas de Indiana Jones, pero que son absolutamente reales. Pero se inicia un camino, Moritz inició un camino, eso es lo que yo quiero rescatar, muy importante con su descubrimiento, que a pesar de todo, debo decir, no se puede probar en su totalidad. Y aquí empieza otra historia y el por qué. ¿Por qué esto no puede salir a luz? Podríamos hablar de una conspiración palabra que no me gusta, creo que a veces son los propios humanos que hacen las propias conspiraciones. En el caso de Moritz, digamos, hubo muchas indecisiones de su parte de cómo hacer y de cómo mostrar este descubrimiento. Pero sin embargo nos dejó una puerta con el tema del respectivo América, una América subterránea que yo estoy hablando del año 1969 cuando este tema ni se mencionaba, que él vino acá con un proyecto desde su Europa natal y empezó a hablar de que había un mundo subterráneo que corría por todos los Andes. Y estoy hablando de una época que ya digo, eso ni se mencionaba. Existe una civilización paralela, decía Moritz, y Moritz decía que había entrado en contacto con esta civilización paralela. Había entrado en contacto, lo cual es muy fuerte también decir, se debe decir. Pero él habló de esos contactos que eran contactos que llegaban a su mente. Los vio físicamente una sola vez. Después hablaba de varias realidades que existirían en ese mundo. Pero claro, bueno, como digo, el tema de Ecuador es un tema muy difícil a nivel subterráneo. Pero es un tema que sí está llamando al mundo, pero no es el único tema porque desde ese tema, desde el mundo subterráneo que se empieza a abrir del Ecuador, lo importante que tenemos que saber que eso va a seguir porque después va a llegar, llega a Perú como punto central hasta el momento en mi investigación. Los próximos años, si Dios quiere, nosotros vamos a empezar a leer muchísimas cosas sobre Perú a nivel subterráneo que nos van a sorprender, especialmente con el desierto de Nazca. voy avisando. En el desierto de Nazca se guarda un secreto central que nos llevaría al redescubrimiento de estas civilizaciones que decidieron quizás por, todavía no entendemos bien y porque no se quieren comunicar, más sacando el tema del contactismo, alejándonos un poquito de eso, que sé que muchos adhieren y respeto, pero el caso es que estas civilizaciones no se comunican aún como en forma física, no han salido al mundo y no han dado explicaciones de por qué han decidido seguir su vida separada de nosotros. Pero esa civilización está activa, está activa pero no a un nivel que nosotros todavía podamos comprender, tal vez. Yo espero en el futuro trabajar para que nosotros avancemos y lleguemos a un nuevo estadio de cómo poder comunicarnos con estas civilizaciones. Y cuando digo estas civilizaciones no solo hablo de que podría tratarse de la Atlántida, podría tratarse de Lemuria, podría tratarse de los hiperborios, de lo que pocos sabemos y de que América juega un gran papel con esta primigenia civilización. Pero cuando hablo de hiperborio, por favor, alejenlo del tema nazi que es un tema que también ha complicado mucho esta historia, así como el tema de la tierra hueca que es otro tema que prefiero dejar aparte, eso no significa que no pueda ser. Pero el tema nazi no, el tema nazi complicado con la historia subterránea no va, les voy avisando, no va, no es por ahí el camino, nos lleva un camino oscuro. Pero los hiperborios sí existieron y tienen que ver mucho, tienen que ver con la tradición primordial perdida. La primera tradición primordial de cuya información empezamos a recibir datos en el siglo XIX y actualmente comenzando el siglo XX. Toda esa información que ya está dada, que ya fue dada por muchos, por muchos documentos que empezamos a encontrar y por muchos grandes maestros, sí, que empezaron a hablar de ese tema tabú que había quedado como olvidado, es lo que nosotros nos tenemos que empezar a enfocar y especialmente en el lado esotérico de toda esta historia. No perdamos el rumbo esotérico porque cuando uno va a una cueva, como vengo diciendo, va en busca de su propio corazón, va en busca de su propio mundo interior. Entonces, cuando nosotros decimos mundo subterráneo, es la búsqueda de uno mismo. Si nosotros nos buscamos a uno mismo, vamos a encontrar el mundo subterráneo. Pero para eso nos tenemos que informar un poquito más, avanzar, dar, tenemos que hacer la evolución de este tema que hemos hablado mucho y estoy acá en capilla y sé lo que estoy diciendo, hemos hablado mucho, pero ahora yo pido que nosotros tenemos que evolucionar hacia ese tema porque creo que estamos en una gran encrucijada y que se necesita dar el próximo paso. Debemos nosotros avanzar a qué nos vamos a encontrar y qué comunicación y qué civilizaciones vamos a hallar en este encuentro y qué nos pueden aportar y qué significan muchas cosas que todavía no entendemos del cielo y por ejemplo esta semana es muy importante, tenemos a Jacques Vallée en el país, no sé si alguno conoce, Jacques Vallée, pasaporte a Magonia, no, bueno, Jacques Vallée es quizás uno de los hombres más importantes de la ufología es un astrofísico, el primer científico que se dedicó a mirar la ufología en serio y él hizo, nos empezó a abrir la puerta hacia lo que estábamos mirando cuando hablamos de ovnis. Yo sé que es un tema que muchos quieren seguir viendo como la clásica, el clásico aparato, el clásico, perillas, las ruedas, lo físico, pero aquí Jacques Vallée nos estaba diciendo algo, que muchos de los fenómenos que estaban ocurriendo a los testigos tenían que ver con una inteligencia que nosotros todavía no comprendemos y que podría estar a veces metiéndose en nuestro inconsciente y recreando ciertas escenas, quizás para evolucionar no lo sabemos, pero bueno, ese es uno de las puntas de los ovnis y es una de las cosas que hizo Jacques Vallée, mirar a los ovnis pero ya no mirarlos como algo extraterrestre, mirar como algo que está conviviendo desde siempre con nosotros y esto es lo mismo que se puede aplicar al mundo subterráneo y con todas las cosas que nosotros ignoramos y que también son fenómenos aéreos. Así que bueno, se va a quedar una semana, vino a ser algo muy importante en la Argentina que es realizar, está participando de una película de la primera adopción, una de las primeras adopciones acá del año 1978 que le pasó un chico y él investigó ese caso, vino en el año 78 en ese momento y ahora regresa para protagonizar esta película que la va a hacer el director Alain Stiebelman que se va a llamar Humano 2, lo cual es muy importante para todos nosotros por lo que significa que un caso de adopción que va a tener ya digo una mirada muy diferente de la que nosotros esperamos y espero que nos sorprenda y que nos empiece a evolucionar también sobre lo que estamos tratando cuando hablamos de fenómenos ufológicos realmente va a ser muy importante y la llegada de Valle de Jacques Vallée nos da un aire nuevo a Argentina que en este tema ufológico ha quedado muy rezagada por el tiempo así que bueno mi tema y lo vuelvo a decir tenemos que evolucionar y era una evolución tanto del fenómeno ovni como del fenómeno subterráneo muchas gracias holas bueno muchas gracias Despierta TV que me ha convocado para este ratito después de mi charla acá en el segundo campamento Ertz hablando de mi libro que vengo a presentar Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados sobre la Cueva de los Tayos bueno un orgullo estar acá en Capilla del Monte en este escenario tan especial y que me hayan recibido también toda la gente y bueno haber contado un poquito la historia que me llevó una década de investigación así que bueno nada contenta y feliz espero volver muy pronto para poder presentar todo el tema con muchísimas más cosas que todavía no he podido mostrar así que bueno un saludo a la audiencia de Despierta TV no he podido no he podido Gracias.